Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquena Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión les hablaré de mi top 3 de mejores lecturas en lo que va de año. El primero que les voy a enseñar, lo leí en enero, es este, Irán Suirás de Colin Hoover. Esta es la primera vez que leo a Colin Hoover. Sé que Nicole Rojas del Canal East Nicole Books la ha leído un montón y es su escritora favorita. No sabía qué esperar de ese libro, sinceramente. Creí que era un libro cliché, no sabía nada del mismo. Simplemente creí que era una historia, un romance contemporáneo y ya. Pero es algo muy profundo y que me tocó y que me hizo sufrir demasiado. Este libro trata sobre Lily, resulta que su padre muere. Y después de la muerte de su padre, ella decide mudarse del estado y dejar a su madre atrás. Comienza una nueva vida, emprende un negocio y se enamora de un neurocirujano. Ellos comienzan a tener una relación amorosa y todo parece muy lindo, color de rosa, perfecto. Y la escritora trata de que también el lector se enamore de este personaje masculino, de Riley. Que es un hombre millonario, que tiene muchas cosas buenas al parecer. Pero en el libro van poniendo cosas que te hacen reflexionar. Que incluso te ponen a dudar de ti mismo, de si debe ser así o no. No quiero hacerle ningún tipo de spoiler porque es un libro que realmente vale la pena. Es un libro que te hace crecer. Es un libro que, no sé, es demasiado bueno. Y también, mientras ella está con Riley, quien a veces tiene episodios de violencia. Se encuentra a su primer amor, Atlas, su amor del colegio. Porque Lily ya es una chica como de 25 años. Entonces, ella se encuentra en Boston a su amor del colegio. Y comienza a tener cosas por él. Recuerda las cosas que ella sintió por él. Y no sé, este libro fue muy bueno para mí. Le di creo que 5 de 5 estrellas en Nutris porque realmente vale la pena. Y lástima que no pude asistir a la firma de libros de ella en Bookcom. Tenía mi ticket, pero a ella se le presentó un inconveniente y no fue. Pero es un libro que realmente quería firmado y que te hace reflexionar. Y vale mucho la pena leer a Colin Hoover. Otro libro que leí este año y que me hizo reflexionar muchísimo. Creo que este, hasta ahora, ha sido un buen año en el ámbito de las lecturas. Es este, Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Fue un regalo que me hizo una persona que trabaja conmigo. Y este libro también me marcó demasiado. Creo que no sé por qué no le puse post-it. Y de haberlo hecho, creo que estuviera totalmente lleno. Básicamente, este es un libro de José Saramago. Un portugués ganador del Premio Nobel de Literatura en 1998. Y que trata la ceguera. Hay un hombre que está conduciendo su vehículo y de repente se queda ciego. Pero no es una ceguera negra. Es una ceguera blanca. Sienten que en sus ojos hay una luz blanca que no les permite ver. Pero él no es el único. Muchas personas se convierten en ciegas. Y hay una epidemia de ceguera en toda la región. Entonces, el libro está narrado por una persona que no es ciega. Que narra todo lo que está pasando. Y yo me di cuenta con ese libro de que las personas se vuelven salvajes. Que hacen todo de todo para sobrevivir. Y me rompió el corazón. No lloré. Pensé que sí, porque es un libro crudo. No es un libro que te va a traer felicidad. No es un libro que te va a dar satisfacción. Es un libro que te va a hacer reflexionar. De cómo podrías enfrentar una situación parecida a esta. De una epidemia que no puedes evitar de ninguna forma. Y es un libro muy bueno. Que se merece toda mi ovación. Este libro no está dividido en párrafos ni guiones. Tienes que estar muy pendiente para percatarte de quién se trata. Y ni siquiera tiene el nombre de ningún personaje. O sea que tienes que conocer bastante. Tienes que prestar mucha atención al hilo de la historia para no confundirte. Y no sé cómo decirles a ustedes que lean este libro. Vale la pena. Es un libro que te deja algo. Que tú lo terminas y sientes que valió la pena. Todo el tiempo que pasaste leyéndolo. Y es maravilloso. Tengo entendido que hay una segunda parte. Pero aún no lo he leído. Así que no sé de qué va. Y por último pero no menos importante les quiero enseñar este libro. Que también es muy importante para mí. Que quizá no tuvo el impacto que tuvieron los demás. Pero sí que me gustó bastante la historia. Es este Wonder o la lección de August de R.J. Palacio. Es un libro que desde hace muchísimo tenía mi lista de pendientes por comprar. Y lo pude hacer hace unos meses. Y vale muchísimo la pena. Trata de la historia de August. Un niño que toda su vida ha recibido clases en casa. Ha recibido la escuela en casa de parte de su madre. Pero llega un punto que sus padres deciden inscribirlo en la escuela. Este niño tiene algo en particular. Tiene un defecto en su cara que no lo hace igual a los otros. Y por tal razón en el transcurso de su vida ha recibido bullying de los demás niños. Porque se burlan de su físico. Porque creen que es un monstruo. Sin conocerlo. Y se alejan totalmente de él. Y esto nos enseña a que no podemos juzgar de que son simplemente niños. Que aunque seamos adultos y tengamos un defecto. No podemos echar al lado al otro. Porque esa persona sufre. Esa persona siente. Y esa persona también merece ser tratada. Merece ser amada. Y merece ser respetada. Es un libro que te hace aceptar a los demás. Que todos tenemos nuestros defectos. Pero que eso no nos hace. Peor o mejor que nadie. Y sobre todo nos enseña a amar. Que eso es lo más importante. Y es lo que yo pienso que se necesita en el mundo en la actualidad. Más tolerancia. Más amor. Más respeto. Es algo que en ocasiones siento que se está perdiendo. Y que se debe aferrar a la persona que se tiene que aferrar a esto. Y es un libro que también se debe leer. Se muestra el desarrollo de August durante la historia. El desarrollo de los demás personajes. Quienes cambian su perspectiva sobre la vida. Y quienes aceptan que ellos también comenten errores. Y es un libro que es maravilloso. Al igual que la adaptación cinematográfica. Así que hasta aquí es este video. Espero que les haya gustado esas lecturas. Díganme por favor cuántos libros ustedes han leído en este año. Díganme también si han leído algunos de esos libros. Me gustaría saber cuáles son sus opiniones. Recuerden que tengo algunas redes sociales. Que son mi Twitter, mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram y mi blog. Y que me pueden seguir siempre, siempre, siempre. Y también les digo que si les gustó este video. Pueden darle me gusta. Suscribirse al canal. Y compartirlo con sus amigos lectores. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Bye.